El Evangelio de Cristo. Mayormente cuando hablamos del Evangelio, personas responden, bueno, yo sé lo que es el Evangelio, Cristo murió por mí, ¿qué más hay? Pero el Evangelio es el mensaje más profundo que existe, en la tierra y en el cielo. Es la obra más grande que Dios ha realizado por medio de su Hijo. Y es muy importante que entendamos el Evangelio. En Romanos capítulo 3, 23, dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Probablemente ustedes han leído este texto, Por cuanto todos pecaron. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, el significado de este texto, debemos temblar. Pecar contra Dios. Es una cosa, cuando uno es chivolo, o uno es, no sé, ¿ustedes usan la palabra chivolo? Cuando uno es un niño, ¿no? Y peca contra su hermano, no tiene miedo, pues, mi hermano. Pero cuando tú desobedeces a tu padre, es otra cosa. Tienes un poco de miedo. Si desobedeces la ley, aún más. Imagínate ahora desobedecer a Dios. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en Perú, cuando dos amigos están peleando, ¿no? Allí, así, ¿no? ¡Te voy a matar! Algo así, ¿no? Ya, compadre, vamos. Anyway, pero yo puedo decir a mi amigo, te voy a matar. No hay problema, ¿no? Es mi amigo. Pero si tú dices, te voy a matar al presidente, vas a la cárcel. Su posición, su autoridad, todo tiene que ver con quién es. Entonces, pecar contra un hombre, es una cosa terrible. Pero es otra cosa, pecar contra Dios. Especialmente cuando pensamos que Dios es un ser, de infinito valor. Él merece toda la gloria, toda la honra que le podamos dar. Cuando pecamos contra Él, somos merecedores del infierno. Infinito castigo, porque Él es un Dios de infinito valor. Entonces, cuando pecas contra un hombre, es una cosa, cuando pecas contra Dios, es otra. Por eso, Adán y Eva pecaron una sola vez, y fueron condenados. Adán y Eva pecaron una sola vez, y todo el universo fue condenado. Imagínate. En un solo pecado, todo el universo se cayó. El pecado es grave por causa del valor de Dios. El pecado es grave por causa del valor de Dios. Pecar es cuando uno se extravía de un camino recto. Cuando uno no se conforma a un estándar, a una norma. Dios es el estándar. Él es la norma. Él es la regla. Pecamos cuando nos extraviamos de Él, de su carácter y de su voluntad. No solamente pecando contra las reglas, sino pecando contra su carácter. Dios no solamente nos ha dado algunas reglas. Dios mismo es santo y justo. Pecamos cuando nuestro carácter no es como el suyo. No somos como Él. Él es puro y santo. Nosotros, por causa de nuestro pecado, impuros y no santos. El pecado es el problema. Ahora, nosotros no podemos entender bien cuán grave es el pecado. Y yo voy a darles una ilustración para ayudarles. Lo que las chicas, la ropa que las chicas y los chicos usan cuando van a la playa. ¿No? Especialmente en Brasil. ¡Ay, caramba! Ropa de baño en Brasil se llama seda dental. Es horrible. Imagínate, solamente en nuestra generación, en los últimos 60 años, vamos a decir, lo que las chicas y los chicos usan en la playa hoy día, 60 años atrás, si una chica se hubiera vestido así, le habrían mandado a la cárcel. ¿No es cierto? Cosas que suceden en el día de hoy, nuestros abuelos dicen, ¡caramba! ¿Cómo puede ser? Mida cómo nosotros también hemos cambiado. ¿Te das cuenta? El pecado no es tan grave para nuestra generación como la generación de nuestros abuelos. Y cuando nuestros abuelos eran niños, sus abuelos decían, ¡cómo puede ser! Ustedes viven como animales. ¿Ves? Entonces, poco a poco, ¿qué pasa? Peor y peor y peor. Cuando yo asistí al colegio, el problema más grande era niños corriendo, ¿no? En vez de caminar. O de vez en cuando una pelea, nada más. En el día de hoy, miren los colegios, cómo son. Peligrosísimos. El hombre va corrompiéndose, corrompiéndose, corrompiéndose. Entonces, nosotros, en el día de hoy, no podemos comprender cuán grave es el pecado. Solamente, vamos a decir, cuatro generaciones atrás, una pareja cometiendo adulterio, por ejemplo, en Perú, en México, a veces, no, con un látigo. ¿Cómo puede ser que han cometido adulterio así? Pero en el día de hoy, todos. Y se ríen. No te das cuenta. No es gran cosa. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros hemos pecado, nos es muy difícil entender lo que significa. Pero la Biblia dice no solamente que hemos pecado, sino que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué significa? Es el pecado, el crimen más grande. Fuimos creados para Dios, no para nosotros mismos, para Él. Tú respiras el poder de respirar de donde viene de Dios. Si tienes cerebro, ¿de dónde viene de Dios? Si tienes fuerza, ¿de dónde viene Dios? Pero mayormente los hombres viven para Dios, no. Para sí mismos. Ingratos. La Biblia dice en Romanos capítulo 1. A ver. Romanos 1. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido conociendo a Dios. A veces tengo que debatir, ¿no? Tener una discusión con un ateo, ¿no? Y el ateo dice, primeramente, soy ateo. Y yo siempre digo, no eres ateo. Sí, soy ateo. No, no eres ateo. Mentiroso, sí. ateo, no. Te das cuenta que la Biblia dice que no existe el ateo. Los hombres, aún los hombres que niegan a Dios saben que Dios existe. Entonces, ¿por qué niegan a Dios? Versículo 18 de capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda en piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos tratan de convencerse que no hay a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Es como un niño, ¿no? Está en la casa y su padre está en otro cuarto, ¿no? y el padre dice lleva el tacho fuera, lleva la basura fuera y el niño se porta como no puede escuchar porque no quiere hacerlo. ¿Qué? No te escucho. ¿Por qué no has llevado la basura fuera? No te escuché. ¿Ves? Un día yo estaba en un debate con un español pues hablando así, ¿no? Los españoles y los españoles tienen un filósofo que se llama Unamuno muy popular en España. Está muerto ahora, pero un hombre muy inteligente pero equivocado. Él escribió un libro La vida es un sueño y lo que los españoles mayormente lo que piensan es lo siguiente, si buscas la verdad es algo noble pero a la vez ellos dicen no puedes encontrar la verdad, es imposible encontrar la verdad. Cualquier persona que dice que ha encontrado la verdad es un idiota porque es imposible saber la verdad, conocer la verdad. entonces yo estaba escuchándole, escuchándole y de repente me di cuenta y yo le dije mira tú buscas la verdad pero no quieres encontrar la verdad porque el momento que tú encuentras la verdad vas a tener que someter tu vida a la verdad y no quieres hacerlo. esta es la razón por la cual los hombres dicen que son buscadores de la verdad pero a la vez dicen que no se puede encontrar la verdad porque el momento que tú encuentras la verdad tienes que someter tu vida a ella. Es el problema más grande del hombre no es el conocimiento sino la voluntad. Él no quiere someterse a Dios ¿por qué? Él quiere ser Dios Adán y Eva su problema principal ellos querían ser Dios Dios demostró su voluntad a ellos pero ellos tenían otra voluntad Dios dijo por ahí ellos se fueron por allá te das cuenta nosotros hacemos lo mismo no queremos tener autoridad sobre nosotros no queremos ahora porque el hombre porque el hombre porque no busca Dios el hombre porque no quiere buscar a Dios la razón es porque Dios es bueno tú dices ¿qué? si Dios es bueno los hombres van a querer buscar a Dios porque dices que el hombre no busca a Dios porque Dios es bueno el hombre no va a buscar a un Dios bueno si el hombre es malo los los criminales no buscan la policía no buscan al juez de la misma manera el hombre no busca a Dios porque Dios es bueno y hace lo bueno pero el hombre es malo y hace lo malo vamos a Juan 3 un ratito Juan 3 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ¿ves? porque los hombres no querían acercarse a Cristo porque Cristo era luz y las obras de los hombres eran malas te voy a dar un ejemplo ¿por qué nadie va a la discoteca a las nueve en la mañana? ¿por qué siempre en la noche? porque casi todos los crímenes suceden en la noche la oscuridad los hombres hacen malas obras pero a la vez su conciencia les dice que son malas obras y aunque quieren hacer malas obras saben dentro de su corazón que sus obras son malas entonces ellos quieren hacer las malas obras en la oscuridad para esconderse y no quieren acercarse a Dios porque cuando se acercan a Dios la luz de Dios va a exponer sus malas obras la única persona que puede ser salva es la persona que dice estoy de acuerdo con Dios soy pecador voy a acercarme a Cristo su luz va a exponer mi pecado y quebrantado y humilde ante él voy a confesar mi pecado y voy a confiar en él ¿ves? ahora volviendo a Romanos capítulo 3 dice en 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia ahora somos pecadores siendo pecadores merecemos el infierno una eternidad separados de la presencia favorable de Dios una eternidad bajo la ira de Dios es lo que merecemos pero aquí acabo de leer que Dios nos ha justificado gratuitamente ¿qué significa justificar o justificación? es una palabra increíblemente importante el momento que el culpable confía en el Señor Jesucristo ante el trono de Dios Dios le declara justo y recto ante Él sin culpa entonces esta verdad causa un problema muy grande el problema más grande en las escrituras les voy a dar un ejemplo vamos a vamos a decir que toda tu familia ahora está en casa y tú estás acá tú vuelves a tu casa en la tarde y alguien ha asesinado toda tu familia está ahí en el piso toda la familia y el asesino todavía está ahí en la casa y tú escuchas un grito y entras en un cuarto y él está matando a tu hermanito lo mata y intenta escaparse pero tú agarras al asesino y lo llevas a la policía la policía no lo meten en la cárcel un día lo llevan de la cárcel al juez y el juez está ahí sentado mirando al hombre que ha matado toda tu familia un criminal un hombre sinvergüenza un hombre horrible y el juez dice yo soy un juez lleno de amor y compasión por eso te perdono no eres culpable estás libre qué vas a decir vas a estar de acuerdo es el problema aquí en los estados un un y también en méxico y perú siempre estamos quejándonos de los jueces corruptos no es cierto que no hacen justicia la regla de oro el que tiene el oro puede hacer las reglas no los jueces deben hacer qué deben hacer justicia este hombre mató toda mi familia ahora tú me dices que le vas a perdonar qué vas a hacer tú vas a pararte ahí en la corte tú vas a empezar a gritar no es justo tú vas a ir a los reporteros vas a hablar del juez vas a estar escribiendo no allí en el periódico y todo lo demás escribiendo a los las autoridades diciendo hay un juez que está trabajando como juez que es peor que los criminales que él libra porque porque un juez tiene que hacer justicia un juez no puede simplemente perdonar al culpable no es justo entonces tenemos un problema dios es el juez de toda la tierra tú eres culpable si él simplemente te perdona él no es justo dios no puede perdonarte no así no más él no puede pasar por alto el pecado él no puede decir soy un dios de amor entonces no voy a juzgar a nadie es injusto tú y yo somos criminales si dios nos perdona dios no es justo el problema más grande en toda la escritura en romanos capítulo 3 romanos 3 mira lo que dice versículo 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y él que justifica entonces lo que Pablo está diciendo es lo siguiente aquí es el problema cómo puede dios perdonar al pecador y a la vez ser justo parece imposible si dios es justo tiene que condenar al pecador ya en el infierno pero si perdona al pecador no es justo porque la justicia demanda que este pecador muera si dios le perdona dios no es justo es el problema más grande en la escritura cómo se arregla se arregla en la persona de jesucristo el hijo de dios todo el mundo merece la condenación eterna para salvar para salvarte alguien tiene que pagar la ira de dios está en contra de ti la justicia de dios en contra de ti tú vas a morir por causa de la justicia de dios vas a tener que vivir toda la eternidad por causa de la santidad de dios toda la eternidad en el infierno por causa de la santidad de dios para ser salvo alguien tiene que satisfacer la justicia de dios alguien tiene que pagar cuando un hombre comete un crimen el va a la cárcel en una sociedad justa el va a la cárcel no cierto hasta que el haya satisfecho la justicia cuando el ha satisfecho la justicia el sale libre nosotros somos criminales como vamos a salir libre o bueno tenemos que satisfacer la justicia pero la única manera de satisfacer la justicia nosotros es sufrir toda la eternidad en el infierno porque el pecado que hemos cometido contra él es grave él es un dios de gloria infinita el castigo debe ser infinito entonces si nosotros tú y yo si vamos a satisfacer la justicia contra nosotros tenemos que ir al infierno para siempre pero dios tiene otro plan tú y yo no tenemos infinito valor entonces para pagar nosotros tenemos que morir infinitamente en el infierno pero dios tiene infinito valor dios en la encarnación fue concebido por medio de la virgen maría ok el que nació era el señor jesucristo dios si hombre si dos naturalezas en perfecta unidad él era hombre por eso él podía morir por los hombres el hombre ha pecado el hombre tiene que morir si alguien va a morir en el lugar del hombre tiene que ser hombre entonces dios llegó a ser hombre pero el que muere por nuestros pecados tiene que tener un valor infinito siendo dios jesús tenía un valor infinito él tiene más valor que toda la creación todos los hombres todos los ángeles todo entonces siendo hombre él podía morir en nuestro lugar el lugar de los hombres siendo dios él podía satisfacer toda la justicia contra su pueblo entonces dios nos condenó pero después dios llegó a ser hombre y él experimentó la condenación su propia condenación su propia justicia en nuestro lugar vamos a decir allí dos amigos en en perú usamos la palabra chacra que significa rancho dos amigos que desde su niñez trabajaron allí en la chacra en el rancho eran los mejores amigos mejores amigos cuando llegaron a ser adultos uno siguió allí trabajando en el rancho el otro llegó a ser juez y era conocido como un juez justo un día su amigo mató a un hombre en sangre fría la policía lo capturaron lo llevaron al juez y todo el pueblo se juntó ahí para ver qué va a hacer el juez porque si es un juez que ama a su amigo no puede condenarlo pero si no lo condena no es un juez justo entonces el juez mira a su amigo y dice has cometido un crimen digno de muerte entonces morirás y todo el pueblo dice bueno es un juez justo pero no ama a su amigo pero de ahí el juez se para baja del trono se quita su túnica de juez y muere en el lugar de su amigo satisfaciendo la justicia en su lugar es una ilustración pobre pero una ilustración dios nos condenó pero siendo justo el tenía que satisfacer su justicia para salvarnos el fue condenado en nuestro lugar y cuando murió pagó la pena contra nosotros ahora hay dos cosas importantes con respecto a la muerte de Cristo primeramente ustedes recuerden que cuando él estaba en la cruz él gritó Dios mío Dios mío porque me has desamparado piensen un ratito lo que él está diciendo Cristo está diciendo que en la cruz el padre lo desamparó la palabra también se traduce abandonar Dios lo desamparó Dios lo abandonó como puede ser su propio hijo que nunca había pecado bueno ustedes saben que Dios es santo y por causa de su santidad él no puede tener compañerismo con los hombres pecadores pero en la cruz Cristo llevó nuestro pecado y la separación que nosotros debemos experimentar por toda la eternidad en el infierno Cristo experimentó en la cruz el padre le trató a su hijo como si fuera nosotros porque él estaba llevando la culpa de nosotros alguien tenía que experimentar la condenación que nosotros merecíamos en la cruz Cristo murió y sufrió fuera de la presencia favorable de Dios él murió abandonado desamparado nosotros debemos pasar como dije por toda la eternidad separados de Dios alguien tenía que morir separado de Dios para satisfacer su justicia pero no solo separado de Dios él tenía que morir quebrantado por Dios en Isaías en el Antiguo Testamento Isaías 53 versículo 10 dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento Jehová quiso quebrantarlo Jehová quiso quebrantar a su propio hijo ustedes han escuchado me imagino de la ira de Dios que la ira de Dios es algo terrible ni se puede describir el enojo la furia de Dios contra el pecado en la cruz Cristo experimentó la furia la ira el enojo justo de Dios que nosotros debemos experimentar y sufrir entonces ustedes recuerden la historia de Isaac y su de Abraham y Isaac cuando Dios dice a Abraham Abraham debes llevar a tu único hijo a la montaña y ahí debes sacrificar a tu único hijo entonces Abraham está no bien preocupado triste caminando a la montaña llega a la montaña de ahí en obediencia a Dios él agarra la Biblia dice el cuchillo se rinde a la voluntad de Dios para matar a su hijo en ese momento que pasó el ángel le detuvo y dijo Abraham no has oberecido a Dios pero Dios ha provisto un cordero no ahora tú dices ay que bonito como como terminó la historia no terminó dos mil años después Dios tomó el cuchillo de la mano de Abraham y Dios mató a su propio hijo alguien tenía que morir bajo el castigo de Dios el problema es muchas personas piensan que Cristo pagó por nuestros pecados por causa de todos los sufrimientos causados por los hombres que los hombres lo mataron la lanza los clavos la cruz y por causa de todos estos sufrimientos causados por los hombres Cristo pagó por nuestro pecado no nosotros no teníamos problemas con hombres teníamos problemas con Dios la ira de Dios la justicia de Dios el castigo de Dios alguien tenía que morir bajo el castigo de Dios Dios había dado la sentencia contra nosotros deben morir alguien tenía que morir bajo la ira de Dios Dios quiso quebrantarlo no significa que Dios se regocijaba en matar a su hijo significa que la voluntad de Dios se cumplió y Dios se regocijó en obtener un pueblo a través de la muerte de su hijo imagínate su hijo imagínate yo tengo tres él es lo que significa cuando Dios dice por cuanto de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo él sacrificó a su propio hijo con su propia mano para satisfacer su justicia ahora Dios es amor porque salva al pecador pero Dios es justo él ha satisfecho su justicia por medio de morir en el lugar del pecador un ratito vamos a terminar así imagínate el diablo el diablo pecó en el cielo no es cierto y fue botado del cielo sin sin oportunidad de salvación la justicia perfecta la justicia perfecta Adán pecó y Dios le ofrece salvación y el diablo oye Dios que ha pasado conmigo fuiste justo que pasa aquí has cambiado Dios no eres justo este ha pecado este debe morir mire la acusación contra Dios no eres justo entonces Abraham Dios dice que Abraham es su amigo Satanás tu amigo pero Dios no eres santo y como puede un Dios santo tener compañerismo con un hombre como Abraham es pecador y como puedes decir que él es tu amigo es pecador has cambiado Dios no eres justo conmigo si justicia y con esto y Israel es tu pueblo has visto la idolatría de ellos Dios ha cambiado Dios no es justo Dios no es santo y David tú dices que David es como un hijo tuyo David mató a otro hombre has cambiado Dios no eres justo y Noé tú salvaste a Noé del diluvio pero Noé debería haber muerto también porque él era pecador ves la acusación constantemente contra Dios como puedes tú decir que que Pablo Washer es tu hijo Pablo Washer es pecador conmigo fuiste justo pero con ellos en la cruz del Calvario Dios contestó una vez para siempre las acusaciones del diablo yo puedo salvar Abraham yo puedo salvar a mi pueblo Israel yo puedo llamar David mi hijo yo puedo rescatar a Noé del diluvio y yo puedo salvar a Pablo Washer porque mi hijo murió por todos ellos mi hijo ha satisfecho la justicia contra ellos fíjense en la soberanía de Dios Satanás pecó con todos los ángeles rebeldes Dios no les envió un salvador perfecta justicia Dios no tenía que enviarte un salvador pero en su gracia en su amor lo hizo él en su soberanía tomó la decisión de salvarte por qué porque te ama y por qué te ama porque él decidió amarte pero qué ve en mí Dios para que me ame nada lo siento pero él te ama porque te ama tú dices no me gusta a mí me gusta porque significa que su amor para conmigo es sin condiciones si su amor fuera condicional yo tendría problemas no tendría esperanza de salvación porque hasta el día de hoy lucho contra el pecado y peco pero su amor es sin condiciones su salvación sin condiciones él que confía en el hijo de Dios será salvo entonces tú dices ah está bien yo voy a creer en Cristo y voy a vivir como el diablo y voy a ser salvo hay un problema él que de verdad cree en Cristo ha renacido cuando nosotros confiamos en Cristo significa que una obra sobrenatural de Dios ha sucedido cambiamos y si de verdad somos creyentes no vamos a querer pecar antes les voy a dar un ejemplo hermano ven un ratito hermano él tiene una camisa negra entonces él va a hacer pecado ok él es pecado pecadaso digo ok antes de ser creyente el pecado y yo sermos amigos pues no caminamos hablamos charlamos todo no así felices juntos recontra feo pero todavía feliz no pecado mi amigo cuando me convertí no es que dejé de pecar pero mi relación con el pecado cambió ahora no estamos caminando así como amigos estamos caminando así como enemigos él quiere ir por ahí yo quiero seguir la voluntad de Dios por medio del poder del Espíritu Santo y los cambios que Dios ha hecho en mí yo puedo caminar en victoria pero es una lucha ven conmigo hijo es una lucha a veces es una lucha muy fuerte pero por medio de la palabra de Dios y los cambios yo puedo caminar en la justicia de Dios ahora si si tu relación con el pecado no ha cambiado entonces tu relación con Dios no ha cambiado personas vienen diciendo pastor tengo una nueva relación con Dios bueno tienes una nueva relación con el enemigo de Dios porque si ustedes todavía son amigos probablemente no tienes una relación con Dios si quieres seguir haciendo lo mismo viviendo en pecado es evidencia que tu confesión de fe no significa nada entonces un cambio un cambio si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es en Perú yo viví en Perú durante la época de la guerra y todo eso bien horrible bastante pobreza nadie tenía nada ¿no? de verdad pero latinos son un poco diferentes en que ellos pueden divertirse más con una botella de Coca-Cola y sus amigos que un gringo con un millón de dólares ¿verdad? ¿no? entonces siempre estoy caminando allí en el barrio y mis amigos oye Pablo ven y hablando toda la noche una Coca-Cola y chicitos hablando toda la noche vamos a decir que son amigos borrachos y todo eso estoy caminando por la calle oye carnal vamos a vamos a tomar y todo antes sí vamos pero después de convertirme mira no puedo de hecho no no quiero quizás pueden tratar de jalarme puede ver una pelea bien grande ahí una lucha dentro de mí pero poco a poco yo voy a decir no es porque tenga una nueva regla sino es porque tengo una nueva vida algo ha sucedido yo estaba en la biblioteca de la universidad de Texas estaba parado allí hablando con amigos yo no estaba pensando mucho de Cristo ni nada pero algunos hombres me habían testificado y estaba sentado ahí y mis amigos y una chica se me acercó y me dijo Pablo voy a tener una fiesta mañana en la casa tú debes y yo había llegado al punto de que yo era como borracho yo ni quería ir a una fiesta solamente yo quería tomar a solas porque yo pensaba que la vida no vale entonces yo le dije a ella no, no voy a ir a tu fiesta y ella dijo ¿por qué? yo era un horrible y yo dije bueno, no voy a ir a tu fiesta porque ahora soy discípulo de Cristo yo voy a seguir a Cristo ni me di cuenta lo que dije hasta que miré a mis amigos porque ellos estaban mirándome así y en ese momento era como yo dije caramba es exactamente lo que voy a hacer yo voy a salir de ese lugar y yo voy a seguir a Cristo Él murió por mí yo creo en Él yo yo salía y cuando yo estaba saliendo de la biblioteca una chica y yo no sabía pero ella estaba orando por mí por mí como seis meses ¿no? y ella yo estaba saliendo por la puerta y ella me miró me dijo Pablo ¿qué te ha pasado? yo le dije ¿qué? ¡tu cara! entonces me asusté yo corrí como seis cuadras a ese hombre que me testificó y yo le dije oye ¿qué me pasó? ¿qué ha pasado? algo está yo no soy el mismo hombre algo me ha pasado en la biblioteca tengo miedo abre tu biblia explícame lo que está pasando aquí tú has renacido Pablo después yo era me gusta cerveza me gustaba chicas me gustaba pelear yo era tú buscas la palabra sinvergüenza en el diccionario tiene mi foto ahí y el momento y también mentiroso yo podía mentir mis amigos aún decían Pablo nos asustas porque nosotros sabemos que estás mintiendo y todavía te creemos entonces el momento que el Señor me salvó yo no quería tomar nada ir a discotecas todo lo nada pero luché horriblemente con mi orgullo y también con la mentira entonces el Señor cuando Él me salvó me cambió así en algunas cosas en otras cosas una lucha poco a poco ganando la victoria ¿ves? una lucha por antes no yo podía mentir y yo sonso me creía ¿no? pero después de convertirme una pequeña mentira así y yo tenía que volver a la persona diciendo mira soy mentiroso te mentí fue horrible lo que estoy tratando de mostrarte es que cuando Cristo entra en tu vida en algunas cosas sí Él te va a cambiar otras cosas más poco a poco tú dices ¿por qué? para que aprendas dependerte de Él cada día le necesito cada día necesito la palabra cada día necesito oración cada día te das cuenta y como dije anoche vamos a decir que ustedes usan la palabra chamba bastante trabajo vamos a decir que tienes bastante chamba esta semana tienes que trabajar todo el día toda la noche entonces domingo tú dices bueno tengo que trabajar bastante esta semana no tengo tiempo para comer entonces voy a comer 12 horas domingo para que no tenga que comer durante la semana tú puedes comer 12 horas el hermanito allí puede hacerlo 12 horas puedes comer pero lunes vas a tener hambre ¿no es cierto? es lo mismo tú no puedes decir bueno voy a ir a la iglesia domingo y voy a escuchar y voy a ser fuerte toda la semana cada día tienes que comer de la palabra de Dios cada día tienes que orar cada momento tienes que buscar su ayuda no una vid y una rama así la rama tiene que quedarse allí conectada la rama no no bebe agua de la vid y después dice ya me voy y camina por el bosque y de ahí en la noche regresa no tiene que quedarse allí conectado a la vida de la misma forma si vamos a caminar con Cristo tenemos que quedarnos allí con él en la palabra de Dios y la oración pero lo principal lo que tienes que preguntarte es conozco a Cristo de verdad de verdad me has salvado soy una nueva criatura porque si no que evidencia entonces hay que Cristo está en tu vida vamos a orar hermanos Padre Santo tenemos gracias por este día tenemos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida Padre Santo obra en la vida de cada uno hoy día para que conozca a Cristo para que crezca en su conocimiento de Cristo oh Señor oh Señor ayúdanos a glorificarte en en cada aspecto Señor de nuestra vida no solamente en en la iglesia sino en la familia en el matrimonio en nuestros trabajos Señor a través de toda la semana ayúdanos Señor a glorificarte en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén